Bueno, yo haría alguna puntualización. Creo que la ideología de género no se puede reducir estrictamente al tema de la homosexualidad. Y desde luego, sí creo que uno de los problemas que tenemos, porque ya tenemos legislación en España que regula, está la legislación LGTBI fóbica aquí en Madrid, con Cifuentes se aprobó, y uno de los ejes que me parece más grave, pues justamente es eso, el intentar imponer a los chavales que el Estado diga qué tipo de educación, qué tipo de formación, qué tipo de conocimiento o no en relación a la sexualidad tiene que existir en contra del derecho educativo de los padres, que también es un derecho constitucional, obviamente.